Hola, bueno, estamos aquí en un vídeo más de pesca y bueno, ya veis que es de noche, ¿vale? Ya que he llegado un poco tarde, pero bueno, os comento, estoy aquí por la playa, aquí los álamos, y bueno, meto yo los dos cinetes, con los carretes chimanos al que sea, ¿vale? Y bueno, pues, mirad que es lo que tengo de carnal, con chaco rojo blanco en contra de la playa, y aparte de langostinos, a ver si puedo abrir, langostinos, ¿vale? Y algunas navajillas por ahí, ¿vale? Así que nada, pues, estaré esta mañana, porque he venido con la autogravana con mi padre, y si cojo algo durante la noche y tal, o alguna información o lo que sea, os lo digo, que no, pues ya cuando me vaya a ir, me despido, y ya mañana por la mañana montaremos y echar esta estirita, ¿vale? Así que nada, pues ya mañana mejor os enseñaré las cañitas como de costumbre y todo el tema, ¿vale? Y bueno, pues desmontar es tener las cañas, los urges, y correr contra estos blancos, ¿vale? Así que nada, pues, vamos a ver lo que va a pasar. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues ya recogido, hoy es lo que hemos durado esta nochecilla, ahora he echado unas 3 o 4 horitas he echado, y no he entrado nada, ¿vale? He estado solamente morralla, que se lo comien y nada. Así que mañana por la mañana, continúa, ¿vale? Así que seguimos. Y bueno, pues ya como podéis ver, yo estoy aquí de nuevo, en el mismo sitio que anoche, día de día, ¿vale? Y bueno, pues tengo las cañas ya montadas, ¿vale? Son las CINETI, con los carnetes Shimano de que sea, ¿vale? De esta lanza, ¿vale? Bueno, de carnet tiene las conchas, y plomo de 170 y ultra, ¿vale? Y esta, pues, la otra caña, la misma caña, ¿vale? Con la misma carneta, y el mismo montaje, ¿vale? Y misma carneta. Así que nada, pues no me ha dado ni tiempo de poder grabar entero, yo he cogido este robalillo, ¿vale? Está pañadito. Si va a ver la nevera. ¿Vale? Ah, bien, que nada, pues a ver si va entrando algo más. Lo he cogido con las compras. A cerquita, ¿no? A 10 metros de la orilla. Vamos a ver si va a ser entrando algo más. Y bueno, pues ahora he preparado uno de mis años que tenía, ¿vale? Un solo por aquí, por la cabeza, y otro por ahí. A ver. Y ahora, a lo mejor de esta caña que tengo aquí, que la que he cogido, así que vamos, vamos a ver si sale algo. Y bueno, pues ha pasado ya un buen rato. Ya son las 2 y poco de la tarde. Y nada, ¿vale? Lo que habéis visto, eh, hasta ahora, ¿vale? Lo de que he puesto en el militaño, y, bueno, he puesto en el militaño bueno, ¿eh? Voy a ir para acá, y, en el malito, y nada más, ¿vale? No, entonces, nada más, ¿vale? Estaré un par de horitas más por ahí, más o menos, ¿vale? Así que nada, pues a ver lo que va pasando durante este tempecillo, ¿vale? Esperemos de que saque algo más, ¿no? Aunque sea otra especie, ¿no? O lo que sea, hay igual. Yo voy en busca de aroken. Así que nada, seguimos. Bueno, mirad, todo esto, lo he soltado ahora mismo al agua. Lo he soltado ahí al frente. Y mirad, he visto aquí por lo menos 4 o 5 probos. Aquí tengo, mira, 2. Pero aquí he visto una en merillón. Aquí hay 4 probos más. Y todo eso, ¿eh? Mira, un enganche rápido. Un enganche rápido. Aquí. Hay que nada, mira. Una perlita de estas. Hay que nada, voy a sacar todas las cosas que veo por aquí y ahora lo enseño, ¿vale? Mira, esto ha sido lo que me he encontrado. Esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 probos. Es la perlita de ahí. Tiene enganche rápido. 2 haulings. Una en merillón. No voy a ver. Por lo menos, mira. Algo a recuperar de los días atrás que he perdido por las muevas. Y bueno, pues ahora acabo de ver Villas Carreras, ¿vale? Una de las que va a apañar. Que va dedicada para José. José Tocista, ¿vale? También para José, de la Surcasting Laudora de Almería. También para Moncho, Surcasting Conceta. Para Surcasting Chudu, Armoy 89, también. Eh, también para Cifu, de Surcasting Tien a Céfale. Eh, también para José Mechado, también esta de la reglita dedicatoria para él, también. También para Raúl, eh, de la orilla Cádiz Surcasting. Y, nada más. Yo creo que no se me olvida más nada más, ¿vale? A bien que nada. Pues, a seguir mascarando. Y bueno, pues, ya ha pasado ya un buen latido y ya he recogido. Y ya... yo me voy. Yo por mí me quedaba más, pero me tengo que ir, ¿vale? Así que esto ha sido esta jornadita de pesca. Tanto rato de noche como ahora todo el día. Y bueno, por lo menos ha salido el rabalito y el ajero. Y aparte, unos pocos prujos que me he encontrado, así que ahora, pues bueno. Por lo menos hoy el día ha sido... el día de pesca hoy ha sido detenido. Al menos un pocos detenido, pero bueno. A encarada. Y si ya no me gustaba. Yo por mí me quedaba, pero... hay que... a encarada. Nos vemos. Música